Good morning, que lo que es mi gente, bienvenido a su nuevo video de mi canal En el día de hoy ustedes me van a estar acompañando a un día conmigo Y en esta ocasión me tuve levantando más temprano porque iba a una cita con mi hermana Acá ya me estaba alistando, me estaba mequillando un poquito Cuando le pregunté a mi hermana que si estaba segura a qué hora era la cita Cuando fue a chequear se dio cuenta de algo, ustedes miren por sí mismos Fue una de las que me dijo que era a las 8 y 10 Eso es como de que yo me arrepenté Tú tenías que leerlo antes, no mandas a la mamá, tú tenías que leerlo tú Es que eso era el idioma que tenía para mamá Bueno señores, resulta que acontece que me levanté muy temprano para nada Porque le dije a mi hermana, estás segura, o sea le pregunté si estaba segura Fue a ver el papel y ahí se dio cuenta que no era a las 8 de la mañana Sino que era a las 6 de la tarde Entonces nada, me va a tocar quitarme la ropa y volverme a acostar hasta ahorita Pero bueno Bueno, aquí aproveché para peinar a mi hermana Para hacerle un peinadito bien bonito para la escuela Y así fue el resultado Le estuve mostrando unas fotitos para que se viera mejor cómo quedó el peinado Señores Me ha pasado como una, una hora y media más o menos Y yo no puedo dormir Cerré los ojos, o sea me acosté y cerré los ojos Ve que no pude Puse algo en el teléfono tipo aburrido como para dormirme No me dormí Luego me puse a ver TikTok Y me levanté porque no puedo dormir Y es como, siento como presión en la cabeza Como en los ojos, como que tengo sueño Pero no duermo, cierro los ojos Y no duermo Entonces nada, me va a quedar un rato aquí en la otra habitación Le di pecho al niño Que se despertó Le voy a dormir una o dos horitas más, creo Y nada, me va a tocar quedarme aquí Porque es que no tengo sueño Y bueno Bueno, al final pude dormir un poco Y aquí me levanté a preparar desayuno Para mi pareja Que le hice este sándwich Y para mí me hice con leche Quiero un cafecito Bueno, yo ahora lo que voy a hacer Que me voy a peinar Porque tengo que salir A pagar una cosa Y también a comprar algunas cosas Para comer acá en casa Y bueno, me voy a peinar Y ahora os enseño No, me voy a porque no quiero No hubiera bueno señores ahora venimos un turco a comprar plátano y bueno bueno señores nosotros ya llegamos a la casa pero vamos a volver a salir porque se me olvidó comprar un aceite y está bueno señores llegamos a casa ya trajimos el aceite y una coca-cola claro que yes porque vamos a hacer frito con pollito frito vamos a hacer pica pollo en un rato voy a empezar a cocinar ya que tengo que esperar a que el pollito se descongele y claro que yes y bueno creo que ahora voy a bañar el niño yo le compro jabón para bañar el pollo está descongelado bueno ahora voy a poner la costillita de papel aluminio para ponerla en el al grill a ver a ver Ah, la toalla. Ah, está ya calentito, Rumi. Oh, Dios mío, ¿qué es esto? La guisón. Se viene a pagar todo este modo. El pan, porque tú de una vez te mía, tú te gusta mía mucho. ¡Suscríbete al canal! Lo paso, lo paso. Me voy a anotar a carne. Ya tú no sacaste el papel, Rumi. A continuación voy a estar preparando el picapollo y le voy a estar mostrando un poco como normalmente lo suelo hacer. Música 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 Así que hasta entonces Acá me puse a preparar Nuestras botellas de agua para mi Para mi hermana, porque siempre nos las rellenamos En la noche Bueno señores Ya me bañé, me quitó el maquillaje Me cepillé los dientes, me lavé la carita Y bueno, si te ha gustado el video No olvides dejar tu like, suscribirte Y dejarme en los comentarios que quieren para un próximo video Me despido de este video Chao, chao